Estamos llevando a cabo nosotros el padrón electoral en la peatonal para que los vecinos se interioricen del tema, o sea, se interioricen de dónde votan, porque cambiaron escuelas, se agregaron tres escuelas más en el circuito, en el circuito 3. Ahora de poco estamos, bueno, de poco se están acercando los vecinos, tenemos muy buena referencia de los vecinos que se acercan, se acercan, preguntan por quién es el candidato, nosotros tenemos como candidato a Maximiliano Mascheroni, como candidato a intendente, una persona muy capaz, que nosotros pensamos que podemos llegar muy arriba, y bueno, también tenemos como candidato en los circuitos, que son todos compañeros vecinos. Mucha gente joven. Mucha gente joven dentro del Consejo Federal, gente capaz, gente con capacidad, gente que tiene ganas de estar atento al vecino. Es como venimos nosotros trabajando. Nosotros llevamos a cabo más o menos un trabajo hace siete años, desde que vengo militando junto con Maximiliano Mascheroni, uno de los candidatos más fuertes que tenemos dentro del Consejo Federal. La militancia nuestra es acercarse al vecino, trabajar con el vecino, interiorizarse sobre el vecino. Muchas veces, o sea, el trabajo nuestro es acercarse al vecino. ¿Cuáles son los planteos que les hacen los vecinos de la ciudad, teniendo en cuenta, bueno, la realidad que vivimos, las necesidades que hay? Y muchas veces lo que nosotros cuando nos acercamos al vecino, nos piden el tema de arreglo de calle, en el cual a veces un concejal no lo conoce, en el cual a veces, por ejemplo, con Maximiliano Mascheroni hace dos años, concejal, nosotros estamos llevando a cabo un trabajo muy hermoso, muy grande, en el cual tenemos un grupo de trabajo que yo creo que ningún otro concejal lo tiene, que es los chicos de la juventud. La juventud que nosotros tenemos siempre llevamos a cabo sobre los barrios, hacemos un relevamiento en el barrio, nos miramos lo que es el pavimento, lo que es limpieza, lo que es alumbrado público, lo que son veredas, es cómo están el tema de las cloacas, de los caños yotos, por todo eso nosotros venimos haciendo un trabajo muy grande.